La noche del miércoles fue liberado el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, quien se encontraba detenido por el caso de la joven Ariadna Fernanda en el altiplano en el Estado de México. Sin embargo, antes de salir del penal fue detenido nuevamente. Tras permanecer por tres semanas en ese centro penitenciario acusado del feminicidio de Ariadna en calidad de auxiliador, el juzgado cuarto de distrito de amparo en materia penal de la Ciudad de México concedió un amparo en favor de Carmona para que éste llevara su proceso en libertad. Sin embargo, el recurso no pudo concretarse debido a que antes de que saliera de prisión fue aprendido por cuarta ocasión. Elementos de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos concretaron la detención del fiscal, a quien se le acusa de presunta tortura en contra de un sujeto identificado como el diablo, a quien se le señala como responsable del homicidio de tres empleados del Instituto Nacional de Salud Pública, hecho que tuvo lugar el pasado mes de abril.